Vamos a hablar acerca del cambio de la matriz energética en nuestro país y estos pasos que se están dando en diferentes áreas. Para ello, quiero darle la bienvenida en esta mañana al presidente de Endecorporación El Ingeniero, Marco Antonio Escobar, que está con nosotros. Presidente, un gusto tenerlo nuevamente en Avia Yala. Milton Guzmán los saluda desde estudio. Muy buen día, Milton. Muchas gracias por la invitación y un saludo cordial a toda la teleaudiencia de Avia Yala a nivel nacional. Gracias, presidente. El gusto es nuestro, por supuesto, y siempre con buenas noticias usted para el país. Pero antes de comenzar ya con el desarrollo de la información, les decía, vamos a hablar del cambio de la matriz energética y de los distintos pasos que se están dando. Y ayer el presidente de Estado, Luis Arce, ha inaugurado en Oruro la primera electrolínea. Esto con la finalidad de incentivar el uso de vehículos eléctricos. Presidente, lo invito a que veamos junto a la población esta nota y después detallamos todos los proyectos que se tienen sobre este tema en Bolivia. El presidente Luis Arce, en conjunto con el ministro de Hidrocarburos, Frankie Molina, inauguraron este jueves la primera electrolínea en el departamento de Oruro, con la finalidad de incentivar el uso de vehículos eléctricos y cuidar el medio ambiente. En ese marco, el jefe de Estado indicó que la Empresa Nacional de Electricidad instalará 11 electrolíneas en el país, principalmente en La Paz, Santa Cruz, Cochabamba y Oruro, en el marco del cambio de matriz energética y la sustitución de importaciones. Según el mandatario, los vehículos eléctricos tendrán carga gratuita por un año para incentivar el uso de bicicletas, motocicletas y vehículos de electricidad. Recordó que el gobierno nacional implementó políticas y leyes que ahora permiten importar vehículos eléctricos con menos impuestos que los motorizados de diésel o gasolina, con la finalidad de promover el mayor uso de energía renovable. Y ahí está, ya tenemos en Oruro la primera estación de electrolínea que se ha instalado para incentivar el uso de vehículos eléctricos en nuestro país. Presidente, este es un avance que de a poco se tiene que ir fomentando y no solamente se está haciendo desde este ámbito, sino también desde la importación. Estamos en la capacidad en Bolivia, presidente, de generar energía también para los vehículos. Por supuesto, nuestro sector, el sector eléctrico está robusto, está listo para incentivar no solamente la electromovilidad, sino la industrialización del país. Entonces, en ese sentido, las políticas de nuestro gobierno, el gobierno del presidente Lucho Arce, la política de nuestro Ministerio de Hidrocarburos y Energía, la cabeza de Franklin Molina, se ha emitido un decreto supremo, el 3549, con el objeto de incentivar de manera integral el uso de la energía eléctrica, con la finalidad de cambiar la matriz energética, también de contribuir a la mejora, al mejor uso de la energía eléctrica, cuidando el medio ambiente, cuidando el ahorro y la eficiencia energética. Entonces, creo que con esto, con este decreto, se está incentivando al ejercicio, digamos, del desarrollo industrial del país, porque nos permite incentivos tributarios para la fabricación, para el ensamblaje de vehículos eléctricos, híbridos y maquinaria agrícola. Entonces, incentivos financieros, obviamente. Y qué importante, para que la gente vaya a entender, presidente, ¿qué es una electrolinera, por favor? Y es un punto de recarga para autos eléctricos. Entonces, uno se acerca al punto de recarga, en este caso hemos inaugurado en el aniversario de Oruro, este punto de recarga que estamos observando, inaugurado por nuestro presidente Luis Arce, con la compañía de nuestro ministro, pues una gran alegría en este aniversario de Oruro, este punto, pues nos sirve para que los autos eléctricos, las motocicletas, bicicletas, se acerquen y puedan recargar sus movilidades, ¿no? Entonces, además eso les permite un gran ahorro económico, o sea, con 50 bolivianos, usted puede viajar desde La Paz hasta Santa Cruz, o sea, 500 kilómetros se puede recorrer con 50 bolivianos. Y además se ha tomado la determinación de que el primer año de las personas que comiencen a utilizar este servicio va a ser gratuito, presidente. Así es, un año, o sea, para incentivar el uso justamente de los autos eléctricos, las motocicletas, de hecho, nuestra empresa, las empresas de distribución, ya tienen los autos eléctricos, motocicletas eléctricas, para poder hacer el servicio de, bueno, de control y también de instalación de los sistemas de distribución, ¿no? Entonces, en Elfek, por ejemplo, tenemos como 80 carros eléctricos. Presidente, ¿cuál es el proyecto y cuáles son las metas que tenemos a mediano y largo plazo en nuestro país en torno a este tema? Porque esto ya es un fenómeno que se está dando en el mundo entero. Yo lo decía, por ejemplo, en Holanda se espera hasta el 2025 tener un parque automotor el 100% de vehículos eléctricos. En nuestro país, ¿cómo está avanzando y por qué se da este fenómeno también? Bueno, en el mundo yo creo que la electricidad es una necesidad, primero para cuidar el medio ambiente, ¿no es cierto? Y también el cambio de la matriz energética, ¿no? Bueno, utilizar la energía eléctrica para la industria, para la salud, etc. Entonces, se está dando un cambio importante a nivel mundial y nosotros pues no podemos estar fuera de ello. Bueno, en ese sentido, pues, nuestro plan es al 2025 alcanzar por lo menos un cambio importante de un 25% en el cambio del parque automotor. Bueno, y qué importante, seguro de a poco tendrá que ir la gente también tomando conciencia para ser parte de este proceso, que es un proceso amigable con el medio ambiente y que lo que se pretende, por supuesto, es generarle también un ahorro a la población como tal. Presidente, a partir de este proyecto y siempre que tenemos la posibilidad de entrevistarlo, le consulto cómo estamos en niveles de generación de energía eléctrica, demanda y nuestros excedentes. Como te decía, Milton, y muchas gracias por la invitación. Bueno, nosotros siempre informando a la población de todos los logros importantes en la gestión de nuestro gobierno, del presidente Luis Arce, pues, se ha incentivado, reactivado la economía con importantes proyectos de generación de energía alternativa, de energía limpia, como los proyectos eúlicos inaugurados el año pasado en Santa Cruz, en el Dorado, Guarnes, San Julián, inyectando 108 megavatios de potencia al sistema interconectado. Asimismo, la planta solar que el año pasado, justamente en sus efemérides de Oruro, habíamos inaugurado la planta solar en el altiplano, justamente es una planta solar más alta del mundo. Entonces, estamos con una potencia casi más de 3.500 megavatios instalados y, pues, una demanda de 1.600 megavatios. Entonces, tenemos un excedente importante para poder integrarnos energéticamente con nuestros países vecinos. Entonces, justamente hemos prácticamente concluido la línea de transmisión que va desde Bolivia, de la subestación Yahuaca, hasta la subestación de Tartagal en la Argentina. Esta línea de transmisión está prácticamente ya concluida. Esperamos inaugurar prontamente, ya exportando, digamos, los primeros megavatios al hermano país de la Argentina. Qué importante, entonces, ya se tiene lista la línea de transmisión hacia la Argentina y estaremos atentos ya al anuncio de los primeros megawatts exportados hacia este país y convertirnos, como se ha dicho siempre, en el centro energético de la región, tomando en cuenta el lugar estratégico en el cual nos encontramos. Presidente, ya para ir cerrando, ¿qué otros departamentos también tienen ya estas electrolineras? ¿Y cuál es el proyecto? ¿Hay que ir avanzando en los otros departamentos? ¿Cómo se va a trabajar todo este proyecto de los autos eléctricos, por favor? Sí, tenemos previsto 11 puntos de recarga en La Paz, 3 en Oruro, luego en Cochabamba y en Santa Cruz, en total 11, de tal forma que nos permita cubrir todo el eje troncal desde La Paz, Cochabamba, Santa Cruz. Entonces, ya prontamente vamos a estar inaugurando estos puntos de recarga porque ya están listos. Bueno, qué importante entonces, y la gente va a estar atenta también porque usted lo decía bien, hay varios incentivos que se están dando desde la fabricación, la importación de vehículos eléctricos a nuestro país y todo esto con el afán también de cuidar el medio ambiente. Presidente, como siempre, quiero agradecerle por estos minutos con nosotros y estaremos atentos a más información referida a la generación de energía en nuestro país, ya que los excedentes son importantes y se puede trabajar ya mucho en proyectos que tiene nuestro país con energías limpias. Muy amable, Presidente. Un saludo desde Avialala. Un saludo igualmente, Milton. Hasta la próxima. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias. Ha estado con nosotros el Presidente de Endecorporación, haciendo referencia a que en el marco del aniversario del departamento de Oruro se ha entregado ya la primera electrolinera que va a permitir a autos eléctricos realizar la carga y durante un año lo van a hacer de manera gratuita esto para incentivar esto en nuestro país. 7 de la mañana, 53 minutos. Continuamos con más y es momento de revisar el panorama deportivo.